Comenta para nuestra visión, Leopoldo González, quien es obligado a hacer un balance de lo que ocurrió en Michoacán y en parte del país en el año 2013, como condición para saber de qué realidades se parte al iniciar el desarrollo del año 2014. Y es que en 2013, dos o tres realidades fueron fundamentales a nivel local para condicionar o para paralizar el desarrollo económico, social y político de la vida. Por un lado, Michoacán se ha vuelto una especie de marchocos, una ciudad grande capital de las marchas, de los bloqueos, de las movilizaciones y de la parálisis de la vida pública por algunos grupos de dudosa manufactura ideológica, por otro tipo de grupos que realmente trabajan para el pasado de Michoacán y para el pasado de México, en lugar de tener un sentido de ubicación en el presente y de tener una admiración de sus grupos. Y evidentemente, dentro de esos grupos, figura en lugar muy destacado la CENTE, una organización absolutamente desorientada de lo que es un proyecto educativo y una organización absolutamente antidemocrática, lo cual se acredita con cada una de sus dudas en la vida pública y con cada uno de sus procedimientos al impugnar las reformas educativas, energéticas y las demás que ha implementado a partir del primer año de gobierno el presidente Enrique Peña. Que es lamentable desde el año 2013, es el hecho de que se tengan finanzas públicas quebradas, que también vienen de esas épocas, que no se pueda acceder desde el propio gobierno de los Estados y desde las expresiones serias de la iniciativa privada, pues un proyecto de desarrollo para recuperar económicamente la entidad, para acercar las fases de una reactivación económica media y sostenida, en beneficio de todas y de todos los Michoacán. Si no hay absoluta determinación gubernamental de restablecer el régimen continuado en cada uno de los rincones del Estado, y si por otra parte no hay una visión ni una estrategia clara para alentar la recuperación y la reactivación económica del Estado, pues entonces seguirá Michoacán con las cifras caras de su vida pública que irá a conocer. Pero esperemos que los sectores que tienen el poder en sus manos y esperemos que los sectores que tienen una incidencia definitiva en la vida pública, sencillamente se pongan activas y empiecen a dar resultados en beneficio de todas y de todos los Michoacán. Comenzó para nuestra visión Leopoldo González.